Aprendí a ver el video o arte que meta amiga Picante lo que está sucediendo Y hace nomás unos momentos se habría revelado de que aparentemente Robotín, si este personaje, habría engañado a la Robotina con otra artista de la calle Mediante un adelanto que estarían presentando Magal y la firme Se habría revelado un testimonio en donde se vería a una joven artista de la calle Dando su testimonio en donde afirmaría haber tenido una relación con Robotín Además de decir que aparentemente habría sido utilizada por este personaje Causando todo tipo de reacciones en las redes sociales Especialmente porque este personaje aún se encontraría en una relación con la Robotina Y muchos usuarios se preguntan ahora qué pasará con la Robotina Puesto acá aparentemente Robotín la habría engañado Pero bueno dime tú qué opinas sobre lo que está sucediendo O sobre lo que va a suceder en el programa de Magal y la firme En donde mostrarán estas pruebas Déjame tus comentarios en la parte de abajo Y bueno no olvides dejar tu like y comentar Además de suscribirte y activar la campanita si es que aún no lo has hecho Para que estés informado 24x7 Además de compartir este video hasta con tu vecina Y bueno eso ha sido todo conmigo por el momento Nos vemos en un próximo video No sé qué va a ser 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 Porque me decían todos ¡Suscríbete al canal!